Y bueno, concretamente y entrando ya al terreno de cardio renal, pues se nos ha desmontado en los últimos años uno de los mitos que venían repetidamente en los libros de medicina interna, los tratados de nefrología, que decían que la difusión renal en el paciente con incidencia cardíaca básicamente se debía a un deterioro, a una disminución del flujo sanguíneo renal. Eso no es verdad. Hipoperfusión renal, hipoperfusión arterial. Eso no es verdad. Afortunadamente, la mayoría de nuestros pacientes, el deterioro del filtrado se debe en gran medida a la congestión. Y eso, así en los últimos años, han aparecido numerosos trabajos que apuntan a la importancia que tiene la identificación de la nefropatía congestiva.